Hola mi gente, aquí estamos de nuevo en la cocina, ya ahora sí haciendo nuestro pepían. Aquí está mi pollo, ya se coció, vean. No sé si se ve o no se ve, ya se coció, ahorita les muestro mi recado. Vean, estaba trabajando y dejé mis tomates ahí para que se hacen y después trabajaba y después hice mi pepitoria agonjolí, en lo que puse el pollo lo puse en el fuego desde las 2 de la tarde. No, sí a 2 de la tarde, 3, 4, ya tiene 2 horas y media en el fuego. Ya se coció, ya lo probé, mire la pechiquita. Hoy sí, mi esposo va a venir a disfrutar este delicioso pepían. He hecho en casa, tostado todo. Si alguien quiere saber mi receta, lo tengo en mi canal de YouTube, el paso a paso. Vamos a ir poniendo, vamos a poner aquí la cámara para que ustedes estén aquí como que conmigo, ¿verdad? A ver si apagamos esta luz, a ver si se ve mejor así. A ver, a ver. Ahí está, vamos a ponerlo, lo vamos a mover. Y ya no tenía tortilla, apenas me puse a hacer una a mi tortillita y lo tosté. Porque saben una cosa, la otra vez yo le eché más seca. Y como que siempre se siente diferente, o sea, queda mucho mejor la tortilla tostada, definitivamente. Queda mucho mejor sumumitazja. Este, en español, no sé cómo se dice ese sumumí. No sé cómo se dice, pero en enchuhe sumumí es como, ¿no? O sea, es como cuando tú pasas al lado de una panadería y que estén haciendo el pan, se siente... Ah, la aroma, creo que esa es la palabra, la aroma. Creo que esa es la palabra en español. Se siente el aroma bien buena. Y estos pollos los tengo desde hace como, no sé ustedes. Estamos marzo, yes, ya estamos marzo, mi gente. Este, desde enero creo que son estos pollos. Pero, ¿saben por qué me va a quedar más rico? Porque este no es el pollo normal. O sea, este son gallinas de rancho. Está mucho más rico, por eso, obvio, me tardé en... Vean cómo se ve. No, no se ve, no se ve, no se ve todavía. Así es cómo se ve ya mi recadito, sí. Así. Entonces, vamos a... Voy a ponerle otro poquito más de agua. Voy a prender esta luz, sí. Voy a ponerle un poquito más de agüita para aprovechar todo esto en lo que se termina cociendo. No tengo ejote, mi gente, porque el pepián lleva ejote, papas y así, pero yo no tengo eso. Y pues no tengo tiempo de ir a la tienda ahorita, miren. Apenas terminamos de trabajar, mi gente. Sacamos unos hermosos vestidos, hermosas falas con bolsas. Entonces, no tengo tiempo de ir ahorita a la tienda a comprar la verdura. Pero, pues, con el pollo y el recadito, no se necesita más. Con eso, suficiente. Lo que sí voy a hacer es un arroz. Voy a hacer un arroz blanco para acompañar. Le voy a bajar. Le voy a bajar y ahorita lo probamos, ¿ok? Mientras, voy a hacer un arroz blanco aquí con la compañía de todos ustedes. Vamos a ver. Aquí está mi sartencito donde hice mi pepitoria y ajonjolí. Le vamos a dejar una su media lavadita. Porque les digo que apenas terminamos de trabajar, ya las máquinas ya están bien acomodadas. Les dije a mis ayudantes que por favor me ayudan a limpiar de una vez porque hoy vamos a cenar rico. Entonces, cuando cenamos rico no queremos nada en la mesa, ¿verdad? No quiero ni las máquinas ahí. Voy a traer mi arrocito. Ojalá que sí tenga arroz. Yo creo que sí tengo arroz. Vamos a cocinar. Aquí los tengo hoy conmigo en la cocina. Aquí, miren, nunca he puesto mi cámara aquí, pero ¿saben qué? Se ve bonito ese ángulo. Se ve bonito desde ahí. Se ve bonito desde ahí, miren. Ahora sí. Vamos a cocinar delicioso. Bueno, vamos a poner el aceitito y cebollita a esto para poder hacer lo que queremos. Y ya al rato le digo a Raquelita que haga unas tortillitas y ya. Con eso ya estaremos listas. Mi cebolla. Mi cebolla, ¿dónde le quedó mi cebolla? Yo guardé la cebolla hace rato. Yo usé cebolla y lo guardé. Hello. ¿Quién anda por acá? ¿A quién más le gusta el pepian? ¿A quién más le encanta el pepian? A mí me gusta. Bueno, a toda mi familia. Ya hace rato le dije a las niñas, no coman mucho. Le digo porque voy a hacer un pepian. Bueno, porque si comen bastante ya no comen el pepian, ya están llenas. Hello. ¿Quién anda por acá? Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Más bien bienvenidas, porque son mujeres las que nos miran. Bueno. Cebollita. No, todavía no chilló. Silvia, hola. Berito, te encargo. Dice a Katy, por favor. La miro muy triste. Dice, yo no la he visto, mi gente. No hemos podido hablar. ¿Cuándo regresé? Pues el lunes regresé de mi viaje y me puse a trabajar. Estoy atrasada con muchas cosas. Así que no hemos podido hablar. Ok, yo creo que ya se calentó. Ahora. Ahí está. Ahí está. Cebollita picada para nuestro arrocito, para que quede delicioso. Un arrocito blanco con ese pepillán, mi gente. Y unas, unas tortillas, dos tortillas. Y ya está, con eso. ¿Cuál licuadora usas? Yo tengo la de princes, mamita. Esa, yo no necesito usar colador. Lo deja y... Tengo esa. Y saben que estoy feliz, porque hasta mi hermana en Guatemala le mandé una. Ella bien feliz. Quizás, ¿vieron el video que me mandó ella? Casi llorando, ¿verdad? Gracias, hermana, por mi licuadora. Tú no eres mi hija, pero gracias por mi... Le encantó. Le dije yo, esa licuadora está buenísima, le dije yo. Hasta puedes hacer café caliente, chocolate caliente en esa licuadora. Y me decía, ¿es en serio? ¿Cómo funciona eso? Le dije, no sé. Te lo conectas a la luz y pones chocolate y leche. Y mira, te va a hacer un chocolate calientito. Y ya. No le he preguntado, yo creo que sí. Ya lo usó, ojalá que sí. Porque si nada más lo guarda, ahí sí me voy a enojar con ella. Le voy a preguntar, yo creo que sí. Ya le mandé, quiero ver, como cuatro ollas de princes y su licuadora. Está feliz con eso. Dice que una de mis primas le estaba diciendo, véndeme una de estas ollas, se ven bien bonitas. Dice, no, no lo vendo porque eso me lo regaló mi hermana Vero. Dice, no lo regalo. No lo vendo, dice, no lo vendo. Nunca he comido esa comida. Sabe rico. Claro que está rico. Le tosté pepitoria, ajongolín, chile guajillo, cebolla, tomate, un poco de canela, hoja de laurel. Pepeán, pepitoria, ajongolín, queda buenísimo. Para mí el pepeán es el hermano del mole. Más que el mole es dulce y es más oscuro. Este no es dulce, este es salado. Y es un poco amarillo. Ya. Ponemos el arrozito aquí. Un poquito más porque con el, eso, como les encanta remojar el arroz. Ponle el recado encima así. Y hasta hambre me dio, dice. Yo les digo que esta comida es especialmente, pues, para mi esposo, ¿verdad? Para las que no escucharon lo que dije en la mañana, en el video. Mi esposo anoche, ayer me estaba diciendo que, dice, ay, pasé en un restaurante guatemalteco. Dice, pedí un pepeán. Dice, no, dice, me decepcioné. Nada que ver con tu pepeán. Le dije yo, este, pues, ¿cómo crees? Le digo yo que va a ser igual, pues, nunca va a ser igual. Le digo, uno, ellos hacen bastante. Entonces, no es lo mismo. Otro, le digo, pues, es un restaurante. O sea, no es lo mismo. Le digo, aquí yo tosto todo porque saco mi tiempo. Hasta la tortilla, miren ustedes. Hasta la tortilla. Ya no tenía tortilla para tostar. Tuve que hacer un poquito de masa para tostar una tortilla para que se espese en mi recado. Y ustedes creen que en el restaurante se van a esmerar tanto para que quede, no, ellos no. O sea, y peor, si no aman su trabajo, ahí lo dejan más o menos, ¿verdad? Entonces, le dije yo, ah, bueno, le dije, entonces, ¿te gusta mi pepeán? Y dice, ay, sí, el tuyo está rico, le dije, ok. Entonces, yo en la mañana dije, le voy a hacer un pepeán de gallina. ¡Ay, no! ¡Pepeán! ¿Quieres pepeán, Esther? Sí, me gusta el pepeán, está más rico. Falta otro poquito, vamos a esperarnos unos 30 minutitos, ya va a salir. ¿Ya está listo? Sácalo, bien, a veces. Ya los va dando, ya ves que se cansa. Entonces, le digo yo, no, pues, entonces a la mañana yo, como tenía esas gallinas allá congeladas, verdaderamente, como dicen por ahí, yo no quería cocinar hoy, o sea, yo estoy trabajando, y al rato, de hecho, yo creo, al rato nos vamos a ver otra vez ustedes, al rato voy a modelar. Entonces, este, no me gusta grabar muchas veces, porque no sé, me da pena. Entonces, eh, pero, dije, bueno, voy a hacer su, voy a hacer su pepeán, porque no estaba planeado yo hacer el pepeán hoy. Mi plan era levantarme, trabajar y modelar más noche, pero, dije, está bien, está bien. Vamos a hacer su pepeán, por amor, esto es amor. De esa marca es de princes, sí es de princes, es de princes. Ya tengo casi todo de princes ustedes. Platos de princes, vasos de princes, ollas de princes, licuadora, hasta la batidora tengo de princes. Bueno, tenés mi cafetera, es de princes. No sé en qué momento me volví... No es adicta, no sé cómo se diga eso. Pero, me quedé con princes ustedes. Pero, si le pones más a jugolín, te espesa. Ah, ok, gracias por darme su, su, su idea. No, no, no sabía eso. Lo más importante es la pizca de amor. Eso es lo que me faltó decirle a mi esposo. En el restaurante lo hacen, vamos a decir que por dinero. Bueno, aquí uno cocina por amor. O sea, para todos ustedes que son amantes de la cocina y hacen todo lo que ustedes preparan, sus delicias. Uno lo hace por amor, pues, porque sus hijos van a comer, su esposo va a comer, su familia. Entonces, sí hay una gran diferencia entre la comida casera, o sea, sí, de la casa, y la comida de la calle. O sea, nada va a ser igual. O sea, igual, por ejemplo, en Texas, ¿se acuerdan que comimos unos tacos que ya llevábamos hambre? Esas tortillas eran de harina. Dije, ay, no, yo no como tortillas. Y estaba medio, no estaba tan caliente. Hasta la tortilla de harina, ustedes, una de mis ayudantes, Tere, ella hace tortillas de harina. Ella es mexicana. Esa tortilla está bien rica. Pero esa que probé allá en el restaurante son los que ya vienen por paquetes. Y tampoco sabía igual. O sea, siempre hay una diferencia. Nada como una tortillita recién hecha, ¿me entiendes? Está mucho más rica. Bueno, yo estoy aquí con la blabla, ya se está quemando mi arroz. Ya mi arroz ya está. Ya vamos a... Vamos a echarle agüita. Y ahorita les muestro el pepeán a ver cómo va. Saludos desde California. Está muy rico ese pepeán. Sí, está rico. Toda chapina debe saber hacer el pepeán porque es nuestra comida, nuestra comida, un platillo en guate. O sea, el pepeán es muy conocido. Pepeán, los tamales, el jocón. Hay otra cosa que lleva los fideitos. ¿Cómo se llama? La reseta, mamita, está en mi canal de YouTube. Ahí está todo bien explicado. ¿Cómo se llama otra cosa que lleva fideo ustedes? El chomín, el chomín está delicioso. Bueno, no tengo tapa para esto. Ok. No tengo tapa para esto. Voy a poner cualquier otra tapa. Ay, por lo menos. Ahí está. Ok, les muestro el pepeán. A ver si así se ve mejor nuestro pepeán. Yo creo que sí, así se ve mejor. Así se ve. Delicioso. Delicioso. Les digo que no necesitamos más nada para este pepeán. Solo este así con la tortillita está buenísimo. A ver si no se cae mi luz, mi gente. Me encanta cómo se ve el ángulo de ahí en la cocina. Nunca he puesto mi cámara sobre la estufa. Nunca, nunca, nunca. Es la primera vez que lo hago y me encanta cómo se ve el ángulo. Ahí se ve. Ay. Vamos a probar cómo está. De sal. De sal. Le falta un poquito de sal. No es mucho. Queremos que llegue como a su, así a su toque. A su toque. Hay otra cosa, mi gente. Débora está llamando a todas las que van a venir en el congreso. Este, no sé cómo va ella ahorita. No sé cuántas llamadas lleva. En caso de que no termine de hablarles a todas hoy, mañana les llamará a otras. No, mañana voy a vender. Hasta el lunes les llamará a ella, a las que no reciban llamadas hoy. Para las que ya están, que se inscribieron, o sé, cómo así se explica, ¿no? Para las que ya mandaron sus nombres que vienen para el congreso, ya, Débora les está dando los horarios y está dando todo. Así que, bueno. Si alguien más quiere asistir, escríbanos el lunes. Mande su nombre completo, número de teléfono. Va a ser abril 22. Ay, Dios mío, mi esposo se va a chupar los dedos. Yo sé. Va a decir, gracias, amor. De verdad, muchas gracias. Ya sé cómo es mi esposo. Él es bien agradecido. Cuando uno lo... ¿Cómo se dice? Lo apapacha, pues, con la comidita. Dice, ay, muchas gracias. Pero se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Mi esposo nunca critica mi comida. Nunca me ha juzgado. Desde que le hacía huevos. Puros huevos. Cuando yo me casé con él, nunca me decía, lo que me pone cara. No, siempre, siempre me agradece la comida. Así que yo con más ganas le hago la comida así. Imagínense que me diga algo. No le hago nada. Ni huevos le hago. Pero sí, él siempre es bien agradecido conmigo. Eso es lo bueno. Hombre, si hay un hombre aquí conmigo, sean agradecidos a sus esposas. Que se esmera. Eso le estaba diciendo ayer a mi esposo. Le dije, ¿sabes qué? Le dije yo. Los hombres trabajan afuera, llegan a su casa y ya no hacen nada. O sea, solo cenan y ya no hacen nada. Pero las mujeres no. Las mujeres trabajamos ocho horas o diez horas. Después de ahí hay que lavar la ropa, hay que cocinar, hay que limpiar la casa, hay que acomodar todo. Entonces las mujeres trabajamos doble, la verdad. Y los hombres no. O sea, solo llegan a la casa y a descansar. No todos los hombres, porque hay hombres que también sí ayudan en la casa y así tienen cosas que hacer. Pero la mayoría, llegan ya hasta la cena, no van a llegar a cocinar. En cambio, uno de mujer, trabaja y no puede darse el mismo lujo de decir, pues hoy llego a mi casa y a ver quién hace la comida. O sea, no es normal que el hombre haga la comida. Es más normal que la mujer haga la comida. Entonces, ¿sí me entienden? Mi arrocito. Ahí va mi arroz. Todavía le falta. ¿Esta comida de pepian es como mole mexicano? Sí, son hermanos. Son hermanos. Nada más que el pepian de nosotros no es dulce y tampoco se ve oscuro. Se ve así como... Se ve así como amarillito. No sé si... Voy a apagar la luz para que pueda me ver. Se ve como amarillito el pepian. No es... No es este... No es oscurito. Se ve así como amarillito. No sé cómo decírselos. Mire, con una tortilla que eché a mano me quedó muy bien de espeso. No está ralito, no está muy... O sea, está perfecto. Vean. Queda bastante, bastante bien, la verdad. Quedó perfecto. La otra vez le eché dos tortillas y creo que quedó muy... No muy espeso, pero quedó más espeso. Entonces lo voy a apagar porque eso ya está. Ya está, mi gente. Miren, estoy sudando. Estoy sudando porque estoy metidota en la cocina. Miren, estoy sudando. ¿Y saben qué? Yo no voy a descansar ahorita. Les voy a mostrar mis bebés. Ya están bien ahí. Miren mis bebés. Ahí están bien acomodados. Ahí quedaron algunos cables. Y ahí quedaron los rollos. Estos ya los sacamos. Les voy a decir algo, mi gente. Vamos a sacar este color mañana. Ay, se ve muy sucio mi cámara, perdón. No sé si es la cámara o la luz. Este se ve raro ahí, pero es un burgundy. El color burgundy. Vamos a mostrar. Tal vez aquí se ve mejor. Este es un color burgundy. Estamos sacando colores lindos para mañana. Le voy a modelar más en la noche, mi gente. Más bien nos vemos más en la noche. Nos vemos en un momento. Me voy a sentar un rato. ¡Ah! Ya, ahora sí. Berito, ya es hora de cena. Mi esposo ya casi va a venir. Me dijo que va a venir como a las cinco o a las seis. Y en este momento son a las... Unos minutos faltan para que sean a las cinco. Ya casi va a venir él. Entonces, bueno, no me aguito. Ya está la cena. Nada más le digo a Raquelita ahorita que haga unas tortillas y ya con eso. Dice, yo creo que no le llegaron mis mensajes, hermanita Vero. No he visto mensajes, mamita. No he visto mi teléfono. Más bien, les digo que estuve trabajando todo el día. De verdad. De verdad. Yo cuando estaba trabajando hace rato dije, ok, voy a poner mi pollo ya en lo que se cocina. A las dos de la tarde puse mi pollo a cocinar y me senté a trabajar. Dije, ahora voy a asar mis tomates. Puse mis tomates a asar y mi cebolla. Me senté a trabajar otra vez. Y dije, de hecho, no se me va a olvidar eso porque yo dije, me voy a lavar las manos. Porque si no, la prenda esta va a ir con olor a cebolla. Como con la mano agarro la cebolla. Dije, va a ir la prenda con olor a cebolla. Pues me lavé con jabón. Y después, ya ahorita al final, dije, bueno, ya. Ahorita sí, en lo que ustedes limpian, dije, hago mi pepitoria. Y ya se hizo. ¿Cómo podemos contactarte? Si quiere comprar, me llama mañana. Si quiere venir al congreso, me llama el lunes. ¿Ok? Sí, bueno, mi gente, nos vemos más tardecita. Vamos a modelar, ¿ok? Voy a tomarme una agüita ahorita para descansar un ratitín. Porque luego seguimos más noche. Bye. Gracias por haberme acompañado. Mi receta completa del pepian lo tengo en mi canal de YouTube, ¿ok? Ahí está como, cómo hacer pepian con Vero Gómez. O preparando pepian con Vero Gómez. Por ahí va a estar, ¿ok? Ay, santo Dios. Dice, Berito, aquí estamos en alerta roja. Detornado y granizo grande aquí en Dallas y sus alrededores. Wow. Wow. ¿Por qué no contestas los mensajes en Facebook? Ay, mamita. Yo lo he dicho muchas veces. Es que a veces yo creo o pienso que la gente piensa. Después de grabar yo me siento así como estoy ahorita. Yo me siento y estoy en el teléfono todo el día. No. Yo grabo, apago mi teléfono y hago mis quehaceres. No estoy en el teléfono todos los días. Por eso es que no veo esos mensajes. Yo a veces en las noches me meto un rato a ver unos cuantos mensajes. Porque hay algunos que me piden oración y yo les digo, escríbame a las nueve o diez de la noche. Porque a esa hora puedo ver algunos cuantos mensajes. Pero no puedo verlos a todos. Y le pido disculpas por eso, ¿ok? Bueno. ¿Ok, mi gente? Bye. Cuídense mucho. Nos vemos más al ratón. ¿Ok? Bye. Cuídense. Gracias por ver el video